y ahora señores buenas 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 y seguimos y seguimos video reaccionando a todos los nuevos que ha salido últimamente señores los chilenos están rompiéndola hay que tener mucha atención con esta gente porque esta gente se quieren quedar con el mercado del reggaeton así que están haciendo muy buena música está demostrado ya aquí en el canal llevamos tiempo subiendo contenido de chile contenido de todos los países de latinoamérica apoyando a todos esos artistas señores para ver vamos a ver y degustarnos todos los tipos de estilos que existen aquí en el mundo que habitamos así que nada señores un saludo para todos ustedes desde la república dominicana mi nombre es jonathan ventura y vamos a estar viendo reaccionando a un tema de otro artista chileno señores que hizo una colaboración con nada más y nada más y nada menos que el señor lucky brown tenemos por ahí a lolo og y lucky brown el vídeo se llama cariñoso producido señores por mateo on the beats y baldi así que vamos a ver este como que me gusta este como que me gusta porque tiene lo que a mí me gusta tiene modelos y eso es reggaeton de verdad cuando tiene así que vamos a ver señores creo que vamos a estar frente a una producción de alta calidad vamos a ver la familia uy sí uy sí señores uy sí señores voy a tener que ponerlo pequeño porque ustedes saben que lo que con youtube y vamos a ponerlo chiquito porque si pongo este poco de mujeres ahí se me va a poner el vídeo que nadie lo va a ver dios mío qué vídeo que comenzó con qué producción no es que le digo señores que esta gente está haciendo música buena yo me imagino que los paris en chile se están dando duro loco porque esto es reggaeton de marquesino esto es un reggaeton para tú gozarte lo bailar en chile se tiene que estar bailando reggaeton de a duro yo voy a tener que buscar un vídeo de discotecas en chile para ver cómo es que está vaina sonando allá y cómo es que se está moviendo esto no le gusta mi corte de mafioso la cintura el paso y yo soy un tipo cariñoso si me besas me pongo peligroso le gusta mi corte de mafioso la cintura el cintura el cintura el cintura diablo pero qué maldito flow tray esto me encantó amo yo estaba pidiendo hace rato pidiendo modelos y esta gente me dieron modelo loco señores esto es lo que le da la esencia reggaeton mucha gente no le gusta pero lamentablemente es así esto es lo que vende esto es lo que vende esto es lo comercial tipo cariñoso miren cómo están ellos dos ahí me acuerda el pana este como el flow cantando tú sabes un poquito a maldi de maldi y diablo si de maldi maldi te acuerdan que usaban quien es maldi no y si vamos para la pista que hago esto es reggaeton loco esto es esto es esto es duro loco y mira que no han salido mucho de muchas escenas pero de verdad que mateo on the beats y baldi durísimo esos productores los chicos lukey y lo log y haciendo un trabajo excepcional las modelos también metiéndole el sazón metiéndole lo sexy que necesita el reggaeton señores cuando hablamos de reggaeton es esto esto es reggaeton esto es esto es señores algo para uno disfrutárselo gozárselo y bailarse lo más ah tú quieres que tú lo ve y te sube el hype tú eres una mala maquita y yo soy bueno pero bueno para chichar Muy duro Ok, señores, aquí veo, aquí veo, aquí veo, señores, Lucky Brown es argentino, ¿no? Entonces, ahí, muy duro, muy duro, buena combinación Ok, yo sé que el Lolo Uji es chileno, ¿no? Entonces Muy duro, gente, muy buen tema, diablo, me quedé hasta con ganas de oír más, loco Me voy a suscribir al canal de Lolo Uji, demasiado duro, loco Demasiado duro, de verdad Mi comentario final, que puedo decirle, señores, es muy buen, muy buena Muy buen tema, muy, muy, muy comercial Nítido para TikTok, de verdad que sí Hagan sus cortes, subanlo a TikTok Vamos a ayudar a esta gente Está bien, hace dos días, 45K Se merece más, se merece más visitas De verdad que muy bien, muy bien Están metiéndole en la escena Caras nuevas en el reggaetón Gente que quiere hacerlo bien Gente que quiere dando música Gente que nos quiere poner a bailar La verdad que sí Que me gusta, me gusta, me gusta el aura Me gustó la vibra del video Me gustó las modelos Cómo bailaban, cómo se movían La versatilidad que traían los muchachos Demasiado bien, gente Así que un gran abrazo Desde República Dominicana Están haciendo música que vale la pena Escuchar y música que te deja con las ganas De seguir escuchando reggaetón Así que vamos allá, mi gente Rompiendo con las expectativas Saludo muy especial Desde República Dominicana Vamos allá Rompelo Guay